Si das sin esperar nada, recibirás mucho. Díganme, niños, ¿están emocionados por el concurso de pintura comunitario? Claro, Bob. Le pedí a mamá que me comprara pinceles nuevos. Estoy ansiosa por estrenarlos. ¿Saben? Creo que yo pintaré una vasija llena de flores. Oigan, amigos, yo quiero intentar dibujar un canario. ¡Un arcoiris! ¡Eso es lo que yo pintaré! Bueno, yo he estado practicando en casa. Usa a Spot, mi perro, a posar para mí. ¡Obsérvenlo! ¡Te quedó increíble! Estoy segura de que ganarás el concurso. ¿Qué sucede, Poli? ¡Oh, no! ¡Dejé mi estuche y mis pinceles en casa! ¡Oh! ¿Por qué no llamas a tu mamá y le pides que te los traiga? Está trabajando. También, papá. ¿Qué hago ahora? Así no podré participar en el concurso. Si por alguien preocupado estás, piensa en cómo lo puedes ayudar. Con quien necesita una mano, comportémonos como su hermano. Poli, toma. Puedes usar mis pinceles. Yo no los usaré todo el tiempo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero no los has usado! Y están perfectos para ti y para mí. ¡Sí! Y si te sientas a mi lado, podemos compartir mi estuche. Y él y yo usaremos sus crayones. Así que toma. Puedes usar los míos. ¡Sí! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Gracias, amigos! ¿Están seguros? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Son muy buenos chicos. Y este concurso ganarán porque saben compartir y entre todos se apoyarán. ¡Adiós, Bob! ¡Adiós! ¡Oye, Bob! ¡Polly ganó! ¡Felicitaciones, Poli! ¡Es maravilloso! ¡También ganó una tarjeta de regalo en la tienda de juguetes! ¡Así se hace, Poli! Poli, ya te puedes comprar la muñeca que siempre quisiste. No, Mary. No compraré la muñeca. Oh, pero... ¿por qué? Porque voy a comprar un juego de mesa de seis jugadores. ¡Vaya! ¿En serio? ¡Sí! Si ustedes no hubieran compartido sus pinturas, crayones y pinceles, yo no habría ganado. Así que ahora quiero comprar algo para todos nosotros y compartir mi premio. ¡Aww! A mis amigos, mil gracias les digo. Hacen que compartir sea muy divertido. Cuando das, recibes más. ¿No te parece eso genial? ¡Vamos! ¡Vayamos a la tienda antes de que cierre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Recuerden, mis amigos, cuando damos algo, obtenemos mucho más a cambio. Así que disfruten al compartir sus juguetes y regalos con sus amigos y no se sorprendan si ellos les comparten los suyos. Que tengan un día maravilloso lleno de felicidad, risas y aprendizaje. ¡Hasta pronto! ¡Cuidemos nuestro planeta! ¡La mamá de Peter sí que sabe cómo hacer fiestas! ¡Miren lo que gané en la carrera de costales! Y yo gané esto en la de las cucharas. Mary y yo ganamos un juego de lápices en el concurso musical. ¡No pude alejarme de los bocadillos! ¡Ojalá compitiéramos por comer bocadillos! ¡Yo habría ganado el primer lugar! Oye, Bob, ¿también ganaste un premio? ¡Oh, bueno, aún no! ¡Pero voy a ganar el premio más grande de todos! ¡Pero la fiesta ya terminó, Bob! ¡Ah, aún no! ¿Quién quiere jugar el último juego conmigo? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Genial! ¿Qué les parece búsqueda del tesoro? Pero necesitarán usar un par de guantes. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se juega, Bob? ¡Ah, muy sencillo el juego es! ¡Basta con recolectar y depositar bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guantes te debes poner para buscar latas, botellas y papel! Está bien, pero ¿qué hacemos con eso? Primero debemos leer para saber qué vamos a hacer. Los contenedores dirán que les debemos echar botellas, papel y latas. Recogemos las botellas y las ponemos en donde dice botellas, las latas en el de las latas y el papel donde dice papel. ¿Es correcto, Bob? ¡Sí, Mary! ¡Ya entendiste! Pero, ¿a esto le llamas búsqueda del tesoro? ¿Cuál es el tesoro? ¡Ah! Les diré sobre el tesoro una vez que termine el juego. Mmm... ¿Comenzamos cuando les dé la señal? ¡Tres, dos, uno! ¡Levantemos todo el tiempo! ¡Aquí, Mary! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Lejamos la tiempo! ¡Baja, gente! ¡Aquí, las botellas, las latas y el papel! ¡Vamos! ¡Ya fue un poco de sorteo! ¡Démonos prisa! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Quién ganó, Bob? ¿Ah? Todos ganamos, Jack. ¡Ah! ¿Y el premio? El premio más grande ante todo, que supera cualquier otro tesoro, es este hermoso planeta en el que podemos jugar y al que llamamos hogar. ¡Ah! No lo entiendo, Bob. ¿No les gusta tener limpia su casa? ¡Oh, sí, claro! Yo limpio mi habitación cada semana. ¿Y no es el planeta Tierra nuestra casa? ¡Sí! ¡Así es! ¡Entonces, acabamos de limpiar nuestra casa! ¡Ah, sí! ¡Ya entiendo! ¡Es un gran premio! Pero, ¿qué pasará con todo lo que recogimos? A una planta de reciclaje irán los desechos que acaban de recolectar, triturados y limpiados serán, para entonces poderlos reutilizar. ¡Ah! ¡Nunca más un árbol morirá! Y así nuestro planeta respirará. Entre más reutilicemos, menos cosas perderemos. ¡Exacto! De esa forma, no contaminamos el medio ambiente al hacer más botellas y latas. ¡Sí! ¡Así es! La Tierra está más limpia gracias a nosotros. ¡Correcto! Nuestro aire es de mayor calidad y vivimos en un mejor lugar. ¿No es este el más grande premio de todos? ¡Sí! ¡Sí, Bob! Recuerden siempre recoger los desechos y ponerlos en los contenedores correctos. ¡Ajá! Y serán felices y sanos y compasivos con nuestro hogar, el planeta Tierra. ¡Ajá! ¡Hora de irnos, chicos! ¡Ajá! A todos mis amigos en casa, si amas a tu planeta, demuestra que te importa. Reduce el papel y plástico que usas, recicla todo lo que puedas y reutiliza en lugar de tirarlo a la basura. ¡Esa es la lección de hoy! Reduce, recicla y reutiliza. Que todos tengan un maravilloso día lleno de alegría, risas y aprendizajes. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Uno para todos y todos para uno. ¡Esto será muy divertido! No puedo esperar a que vayamos al circo. Escuché que habrá payasos, malabaristas y magos. ¡Oh! ¡Hola, Barry! ¿Dónde está Johnny? Ah, hola, Bob. Johnny estaba trepando un árbol y se lastimó. Dijo que no podía venir y que todos fuéramos al circo sin él. ¡Pero esto no es divertido sin Johnny! ¡Bob, haz algo! ¡Ah! Johnny no puede ir al circo. ¡Eso es verdad! Pero vayamos a sorprenderlo con un acto especial. Escúchenme, todos vamos a participar. ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Ah! ¡La ventana de Johnny está abierta! ¡Subamos! ¡Oye, Johnny! ¡Johnny, ven al jardín! ¡Tenemos una sorpresa para ti! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Bob, ¿qué es esto? Bueno, como no puedes ir al circo, pensamos en traer el circo hasta aquí. ¡Gracias! ¡Con ustedes, el payaso loco! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Yi! ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! Ahora, sujétense de sus asientos, porque a continuación verán a un asombroso mago. ¡Tarán! ¿Ah? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Me gustó mucho! ¡Fue una sorpresa increíble! ¿Ah? ¡Muchas gracias, chicos! ¡Esto fue mejor que ir al circo de verdad! ¡Ah! ¡Gracias, Bob! De nada, Johnny. Para eso están los amigos. Uno para todos y todos para uno. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que tengan todos un maravilloso día lleno de alegría, risas y aprendizajes! ¡Hasta pronto! ¡Nosotros! ¡Vamos por él! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Otra vez? Lo siento, chicos, pero no puedo salir a jugar. No puedo irme a la mitad de este juego. ¡Vayan y diviértanse por mí! Bob, debemos sacar a Jack de la casa. ¡Haz algo! Jack no sabe de lo que se pierde. Así que hagamos un juego mejor que el que está jugando. ¡Sí! ¡Todos juntos! ¡Sí! 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 Lo que tanto quieres ya está conmigo, pero para obtenerlo, primero llega a la cima del árbol. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Vamos, Jack! ¡Vamos, Jack! Mira dentro de la caja y observa lo que no se parece. ¿Hacia dónde te llevará? ¡Pronto lo descubrirás! ¡Ajá! ¡Está en el patio en donde jugamos! ¡Oh, oh! ¿Estás bien, Jack? ¡Vamos! Te damos las gracias por venir. Tenemos tu tableta. Pero nos preguntábamos si te gustaría jugar. ¡Por supuesto! Ahora me doy cuenta de lo importante que es estar aquí. Siento mucho no haber jugado con ustedes. Pero oigan, ¡vamos! ¡Juguemos! ¡Pásame la pata! ¡Hola, chicos! Es importante que juguemos en el patio. Te mantiene activo conociendo a tus amigos. Además, es muy divertido. ¡Pruébalo! Mejor amigo libro ¡Esto es muy divertido! ¡Me gustan mucho las pijamadas! Por favor, agradezcan a sus padres por dejarnos pasar la noche en su casa. Gracias a ti, Bob, por cuidarnos cuando mis papás no están. ¡Ey! ¡Es nuestro programa! ¡Oye, no es cierto! ¡Nos perderemos! ¡El programa! ¡Oh! ¡Mi tableta está descargada! ¡No podremos ver nada hasta que vuelvo a la energía eléctrica! ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer, Bob? Oigan, ¿por qué no contamos todos una historia? ¡Uy! ¡Qué buena idea! Yo conozco la historia de la Caperucita Roja. Pero todos conocemos esa historia. ¿Verdad? ¿Qué tal la de Rapunzel? También la conozco. ¡Ah! ¿Qué hay de las historias que jamás han oído? ¿Pero cómo vamos a conocer historias que jamás hemos oído? ¡Ah! Recuerden que su mamá guardó varios libros en este librero. Aquí hay muchas historias que jamás han oído. ¡Ah! ¡Ah! Han ignorado a sus M.A.L. ¿M.A.L.? ¡M.A.L.? ¡Mejores amigos libros! ¡Ah! 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 Una historia fantástica. Es sobre un dragón que baila. La mía es sobre un chico en la jungla. Mi libro es sobre una escuela de magia. ¡Súper! El chacal de mi libro es tan astuto. Aprendo cosas nuevas. Mi libro es muy gracioso. Y es sobre un adorable y travieso perro. Un libro jamás te dejará. Muchas cosas te enseñará. Y tu mente abrirá. Un mundo nuevo puedes conocer si un libro quieres tú leer. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya volvió la energía! ¿Quieren que veamos nuestro programa? ¿Niños? ¡Oh! ¡Vamos, Bob! ¿Por qué quieres ver la televisión? ¿Por qué no eliges un buen libro? ¡Sí, Bob! ¡Es cierto! ¡Esto es mucho más divertido! ¡Es maravilloso! Ahora tengo muchas historias nuevas para contar. ¡Shh! ¡Estoy leyendo! ¡Están listos para encontrar un M.A.L. un mejor amigo libro! Son algo estupendo porque puedes divertirte mucho y aprender nuevas cosas además de mejorar tu lenguaje. Así que elige un rincón y siéntate a leer. Pero asegúrate de tener buena luz para proteger tu vista. ¡Anda! ¡Inténtalo! Que tengan todos un maravilloso día lleno de alegría, risas y aprendizaje. ¡Hasta pronto! Respeta el tiempo de los demás ¡Hey, chicos! ¡Qué bueno que aún están aquí! ¿Se retrasó el autobús? No, Johnny. Fuiste tú. Perdimos el autobús porque llegaste tarde. Y no quisimos irnos al parque de diversiones sin ti. ¡Oh! ¡Lo siento mucho! Pero es que quería terminar un nuevo videojuego. Y perdí la noción del tiempo. La semana pasada te quedaste dormido. Y la antepasada no habías terminado tu tarea, Johnny. ¿Por qué siempre llegas muy tarde, Johnny? Oigan, niños, ya sé que no podremos ir al parque de diversiones. Pero, Johnny, ¿podemos ir a jugar todos a tu casa? ¡Oh, claro! ¡Podemos jugar con mi pelota nueva! ¡Vamos, chicos! ¡Los invito! ¡Primero tengo algo que hacer! Jack y Jill deben terminar su tarea. Mary debe alimentar a su oveja. Y Polly debe limpiar su habitación antes de poder jugar. ¿Verdad, chicos? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Es cierto! ¿Por qué no nos vemos más tarde, Johnny? ¡De acuerdo! ¡Pero no se retrasen! ¡No podremos jugar si ya es tarde! ¡Los veré después! ¿Estás pensando lo mismo que nosotros, Bob? Como sus amigos, debemos ayudar a Johnny a comprender que el tiempo es valioso. ¡Oh! ¿Por qué tardan tanto? ¡Pronto va a oscurecer! Oigan, chicos, ya es tarde. Ya no podremos jugar atrapadas. Lo sentimos, Johnny. Perdimos la noción del tiempo. ¡Pero sabían que los estaba esperando! ¡Pudieron haberse apresurado! ¿Ah? ¡Ajá! ¡Tú también! ¡Ajá! ¡Cuando nosotros te esperamos a ti! ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Es horrible estar esperando! Como somos tus amigos, queremos ayudarte a comprender que el tiempo es valioso para todos nosotros. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tienes razón, Bob! No valoré su tiempo. Y los hice esperar a todos. Estuvo mal de mi parte. ¡Lo siento! ¡Seré puntual a partir de ahora! ¡Ah! ¡Gracias, Johnny, por entender! No dejes al tiempo volar. Un ojo atento debes conservar en esas manecillas que van sin parar para que a tiempo puedas llegar. ¡Sí, sí, Bob, mi amigo! ¡Fuiste muy claro conmigo! Tarde no puedo llegar porque el tiempo no me va a esperar. Y ahora, ¿qué tal si jugamos un divertido juego de mesa? ¡Sí! El tiempo es valioso porque el ser puntual hace felices a tus amigos y también te da tiempo de hacer todo lo que quieres. Así que, ¿puedes mantener un ojo atento al reloj y llegar a tiempo? ¡Genial! ¡Que tengas un maravilloso día lleno de alegría, risas y aprendizaje! ¡Hasta pronto! ¿Y cuál es la contraseña? ¿No está Bubba en casa, Jack? Pero dijo que viniéramos hoy a almorzar, ¿no? Sí, está en casa. Pero cada vez que toco el timbre, pasa esto. Todos son bienvenidos a mi casa. Niños, hadas, elfos y gnomos. Pero solo cuando me digan la única y exclusiva contraseña. ¿Cuál es la contraseña? No lo sabemos. Ya intentamos todo. Desde Ábrete Sésamo hasta Ábreacadabra. ¡Hasta intentamos con Bob! ¡Es el mejor! Tenía muchas ganas de comer el delicioso suflé de Bob. ¿Qué hacemos ahora? Puedo darles una pista y una clave. Dos palabras que son importantes. Úsenlas para pasar al instante. ¡Amo las adivinanzas! ¡Resolvamos esto! Son importantes y son dos. ¿Qué dos palabras son importantes? ¡Danos otra pista! Muchas puertas pueden abrir y mucho, mucho te van a servir. Si eres amable, te ayudará a poner estas palabras siempre al final. Lo pensaré. Déjenme pensar. Amables, frase, abre puertas y mucho, mucho más. ¡Ajá! ¡Por favor! ¡La contraseña es por favor! ¡Vualá! Las mejores palabras son por favor. Es agradable y gentil agregar por favor cuando desean algo. ¡Ahora pasen! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Me encanta tu suflé, Bob! ¡Oh, oh! Es hora de irnos. Tenemos que hacer tarea. ¡Es cierto! ¡Vámonos! Todos pueden irse de mi casa pequeña. Niños, hadas, elfos y gnomos. Pero solo cuando me digan la única y exclusiva contraseña. Mary, ¿puedes adivinar esta también? Por favor, Bob, danos una pista. No hay nada más distinguido que decir que estás agradecido. ¡Esta palabra trivial te hará feliz sin igual! ¡Mmm! ¡Vamos, Mary! ¡Adivínalo! ¡Creo que ya sé qué palabra es! ¡Oh, por favor, vinos! ¿Qué es? ¡Es... ¡gracias! ¡Sí, por supuesto! ¡Gracias, Bob, por un almuerzo increíble! Ahora, amigos, ¿cuáles son las mejores palabras mágicas? ¡Por favor, favor y gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien hecho! Nunca olviden esas palabras y úsenlas todo el tiempo. ¡Siempre es bueno ser amable! ¡Gracias, Bob! ¡No soy más! ¡No soy más! ¡No soy más! ¿Aprendieron las mejores palabras de todo el mundo? ¡Por favor y gracias! Son palabras mágicas que pueden usar para pedir ayuda y hacer amigos. ¡Que tengan todos un maravilloso día lleno de alegría, risas y aprendizajes! ¡Hasta pronto! Los duendes de Bob ¿Por qué no vino? ¡No lo sé! ¡Tú lo sabes! Hoy no fue a la escuela. ¿Te gustó la fiesta? ¡Me gustó mucho! ¡A mí también! ¡Gracias! ¡Hola! ¡No! ¡Muy bien, niños! Espero la hayan pasado maravillosamente en la fiesta de disfraces. ¡Sí! Se hace tarde. Es hora de que vayan todos a su casa. ¡Me gustó mucho tu fiesta, Bob! ¡Gracias por invitarme! ¡Adiós! Espero volver a reunirnos muy pronto. ¡Gracias, mis duendes, por ayudarme con esta fiesta! ¡Gracias! ¡La fiesta fue estupenda, Bob! ¡Vamos! Si nos apresuramos, podemos ir a la tienda de juguetes en el centro. ¡Oh, sí! ¡Hagámoslo! ¡Tomen sus abrigos! ¡El último en salir es una tortuga! ¡Creo que Jack es la tortuga! ¡Oh, no! ¡Yo no soy! ¡Tú estabas detrás de mí! ¡Ah, ah! Creo que Bob es la tortuga. ¡Aún está adentro! ¡Ey, Bob! ¡Vienes tarde! Ustedes adelántense. Yo tengo que dejar la casa en orden. Tal vez los alcance después. ¡Ah, Bob! ¡Te vamos a echar de menos! Diviértanse en la tienda, niños. ¡Cuídense! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Será genial! Me siento mal porque Bob no vino con nosotros. Pero si lo esperamos, la tienda cerrará. ¿Saben? Él nos llamó sus pequeños duendes. ¿Y qué hacen los duendes? ¡Ayudan! Si ayudamos a Bob a ordenar la casa, podrá terminar más rápido. Y podrá venir con nosotros. ¡Eh! ¡Eh! Pequeños y jóvenes estos niños darán. Pero al invierno todos se ayudarán. Porque los duendes estos son un gran enemigo de corazón. ¡Limpiemos aquí! ¡Limpiemos allá! ¡Que estas cajas desaparezcan ya! ¡Porque los duendes esos son! ¡Un gran equipo de corazón! ¡Talla, talla, sin parar! ¡Los platos limpios deben quedar! ¡Porque los duendes esos son! ¡Un gran equipo de corazón! ¡Doblar la ropa tú debes! ¡Una, dos y tres veces! ¡Porque los duendes esos son! ¡Un gran equipo de corazón! ¡Ya está listo, Bob! ¡Listo! ¡Gracias, mis hermosos duendes! ¡Mi casa nunca se vio más bonita! ¿Y sabes algo, Bob? ¡Disfrutamos mucho ayudarte! ¡Sí! ¡De hecho, creo que ayudaré a mi mamá en la casa! ¡Es tan fácil y divertido! ¡Es maravilloso, chicos! ¡Me alegra que disfrutaran la pelada! ¡Y ahora, el último en salir es... ¡Una tortuga! ¡Te ayudaré en casa! ¡Yo también! ¡Yo también! ¿Están listos para ser pequeños duendes en casa? Seguramente mamá y papá estarán felices con su ayuda. ¿Y saben algo? ¡También es divertido! ¡Que tengan todos un maravilloso día lleno de felicidad, risas y aprendizajes! ¡Hasta pronto! Superhéroes Limpiadores ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Woohoo! ¡Te vencí! ¿Ah? ¿Quién puede tocar la puerta? ¿Cómo estás? ¡Buen día! Estaba aburrido y me pregunté qué hacías. ¡Ah! ¡Hola, Bob! Estábamos jugando. ¡Vamos, entra! ¡Bob! ¡Eres tú! ¡Me da gusto que estés aquí! ¡Ah! ¡Oh, Jill! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste mucho? ¡Ah! ¡Me siento bien! Yo me resbalé y me caí. ¡Ya estoy bien ahora! ¡Oh! ¡Me alegro que estés bien, Jill! ¡Tuviste suerte! ¡Pudiste haberte lastimado seriamente! ¡Vean cómo está este lugar! ¡Todo tirado en el suelo con juguetes por todos lados! ¡Siempre es bueno acomodar y limpiar después de haber jugado! Así que, ¿qué les parece si ponemos todo en su lugar? ¡Chócala! ¡Ey! ¡Uy! ¡Ah! ¡Bob! ¡Es una maravillosa idea, Jill! Jack, creo que Jill tiene algo que decirnos. ¡Hola! ¡Soy la niña limpieza! ¡Dejo la casa en orden y con mis superpoderes... ¡La limpio! ¡Oh! ¡Hola! ¡Soy el niño desaparecedor! ¡Y hago que el desorden se vaya en solo un momento! ¡Soy el caballero antimugre! Yo busco y arranco la mugre, la elimino y limpio queda todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Achú! ¡Somos los superhéroes! ¡Somos los superhéroes! ¡Ali un día me ha dicho! ¡A la casa! ¡Eso es! ¡Terminamos! ¡Quedó excelente! ¡Buen trabajo, superlimpiadores! ¡Yay! ¡Hola, niños! Amamos jugar siempre, pero recuerden recoger todo cuando hayan terminado. Sean su propio superhéroe y hagan de la limpieza algo divertido. Que tengan todos un maravilloso día lleno de alegría, risas y aprendizajes. ¡Hasta pronto! ¡Ja, ja, 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 llegó. Apuesto a que Polly ganará la competencia por tercera vez consecutiva y obtendrá el trofeo. No estoy seguro, Bob. No ha practicado mucho. Su primo está en la ciudad y estuvieron jugando hasta muy tarde. Tampoco ha dormido muy bien. Eso no es bueno. No dormir a tus horas afecta tu salud. ¡Espera! Ya sé cómo demostrarle a Polly lo importante que es dormir. Hola, Polly. La carrera de la selva está a la vuelta de la esquina y Johnny me dijo que no has estado durmiendo bien y estás muy cansada para entrenar. Bueno, sí. No he dormido mucho, pero eso no cambia nada. ¿Por qué aún así ganaré? Pues Johnny no lo cree así. De hecho, él ha apostado a que puede vencerte. ¿En serio? ¡Bien! Dile que acepto con gusto su desafío. Sabía que dirías eso. Es por eso que hicimos una pista como la de la carrera de la selva, que gane el mejor niño o niña. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Felicidades, Johnny! ¡Lo hiciste muy bien! No, Polly. No corrí tan rápido. Es solo que tú corriste lento. Es verdad, Johnny. Estoy muy cansada. Es porque no has dormido lo suficiente y no duermes a tu hora, Polly. La falta de sueño te hace sentir cansada y lenta. Tienes razón, Bo. Gracias por hacerme ver lo equivocada que estaba. Ahora veo lo importante que es dormir para estar activa, con energía y concentrada. Será mejor que descanse y me prepare para la competencia. ¡Muy bien! ¡Así se habla! ¡Tú vas a ganar, Polly! Estoy muy nerviosa. Espero que Polly haya ganado el trofeo. ¡Ahí viene! ¡Hola! ¡Tarán! Estamos muy orgullosos de ti, Polly. ¡Lo lograste! Fue gracias a Teebo. Por hacerme entender lo importante que es dormir para todos nosotros. Eso es cierto, niños. Irse a dormir a tiempo ayuda a despertarnos frescos y fuertes. Recuerden que todo es posible después de una larga noche de descanso. ¡Oye! ¡Es mío! ¡Ven aquí! ¡Es trofeo! ¡Guau! ¡Vegetales! Johnny, a ti sí te gustan los vegetales, ¿cierto? Sí. No me gustan. Entonces, ella se sentirá muy mal. ¿Quién? La señorita Bichuela. Señorita Bichuela, ¿por qué es tan triste? Oh, Bob, nadie me come. Por eso me siento realmente triste. Lo siento, señorita Bichuela, pero no me gusta lo que sea verde. Pero, niños, los vegetales son buenos para ustedes, ¿cierto, Johnny? Sí. Señorita Bichuela, señor Zanahoria y señor Guisante, por favor, ¿me podrían decir lo que ustedes opinan? ¿Son insípidos y aburridos o alegres y divertidos? Somos rojos, somos verdes, somos lo mejor para ustedes, somos más que buenos, somos geniales y somos los mejores acompañantes. Nos encantaría saber más sobre ustedes. ¿No es así, niños? Soy verde, brillante y un poco alargada. Pero puedo hacerte fuerte y sana. Soy una gran fuente de proteínas. ¡Yo soy la señorita Bichuela! Creo que me gusta, señorita Bichuela. En una vaina, yo vivo y soy muy nutritivo. Tengo fibra sobrante, pues soy el señor Guisante. Machacado o hervido, soy el mejor platillo. Nunca pensé que fuera tan delicioso, señor Guisante. Quisiera bailar para ustedes, pero necesito a mi pareja. ¿Dónde está tu pareja? ¡Bajo la mesa donde Johnny ha puesto sus vegetales! Johnny, Johnny, ¿esos son tus vegetales? Ah, sí, sí. Ahora me siento muy mal por ellos. Lamento haber mentido. ¿Aquí está su pareja, señor Zanahoria? ¡Prepárense para una actuación impresionante! ¡Soy naranja deliciosa! ¡A tu panza saciaré y a tu vista ayudaré! ¡Choca tus manos y yo lo cumpliré! ¡Gracias, queridos vegetales! Niños, ¿ahora qué piensan de ellos? ¡Son totalmente geniales! ¿Y? ¿Aún creen que los vegetales son aburridos? ¡No! ¡Creo que los vegetales son geniales! ¡Y deben estar en mi estómago! ¡Y no debajo de la mesa! ¿Y ustedes, ya están listos para ser amigos de los vegetales en su plato? ¡Estoy seguro que sí! ¡Espero que tengan un día increíble, lleno de alegría, risas y aprendizajes! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡El baile del cepillo! Quedan cinco malvaviscos. ¡Uno para cada uno! ¡Ya no puedo comer más, Bob! ¡Se me pegan en los dientes! ¡Yo puedo comérmelos por Poli! ¡Te volverás pegajoso y dulce como un malvavisco, Jack! ¡Ya comiste demasiados malvaviscos! ¡No si cepillas tus dientes antes de dormir! ¡Tengo mucho sueño! ¡Yo solo comí dos! ¡Mi boca está limpia! ¿Ves? ¡Adoro el sabor de los malvaviscos en mis labios! ¡Sí! ¡Y también las almigas cuando duermes! ¡Bob! ¡No queremos lavarnos los dientes! Si no se lavan y cepillan, los gérmenes dirán, ¡es nuestro día! Mucho espacio tendremos y nuestras maldades haremos. Pero, Bob, ya estoy demasiado cansado. Oh, qué lástima. Esperaba que Mary nos enseñara un nuevo baile esta noche. Pero no conozco nuevos bailes, Bob. Yo tengo una canción. Creí que te encantaría inventar un baile para ella y enseñárnoslo. Pero no hay problema. Veo que tienen mucho sueño. ¿Ah? No, Bob. Yo no tengo sueño. Yo quiero aprender un nuevo baile. Yo tampoco estoy cansado, Bob. ¿En serio? ¿Están seguros? ¡Sí! Oh, eso me da mucho gusto. Te susurraré la canción, Mary. Y veremos si puedes inventar unos pasos. A la izquierda tú... Me encanta tu canción, Bob. Estoy muy emocionada. Creo que ya tengo los pasos listos. ¿Están listos para conocer el cepillo bailador? ¿Qué es eso? Se los mostraré, Bob, a la cuenta de tres. ¡Tres, dos, uno! A la izquierda tú irás. Un, dos, tres. A la derecha avanzarás. ¡Hey, hey, hey! Con el cepillo bailador en la mano. ¡Ja, ja! Serás tú el vencedor. Un poco por adentro, ja, ja. Un poco por afuera, je, je, je. Con el cepillo bailador en la mano. Serás tú el vencedor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Saquen esa lengua. ¡Ah, ah, ah! La meta es limpiar. ¡Ah, ah, ah! Con el cepillo bailador en la mano. Serás tú el vencedor. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Dientes blancos como nieve. En mejores condiciones no se puede. El cepillo bailador es genial. Y dejará tu boca limpia sin igual. ¡Sí! ¡Sí, genial, es gran, genial! ¿Les gustaría aprendérsela? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Entonces saquen sus cepillos ahora! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Sigan mis pasos! ¡Todos juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! 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 Con el cepillo bailador en la mano. ¡Serás tú el vencedor! ¡Un poco por adentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Un poco por afuera! ¡Ey! 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 Con el cepillo bailador en la mano. ¡Serás tú el vencedor! ¡Y saquen esa lengua! ¡Ah, ah, ah! ¡La meta es limpiar! ¡Ay, ay, ay! Con el cepillo bailador en la mano. ¡Serás tú el vencedor! ¡Dientes blancos como nieve! ¡Entonces las condiciones no se mueve! ¡El cepillo bailador es genial! ¡Y dejará tu boca limpia sin igual! ¡Ja, ja, ja! ¿No es esta una divertida forma de cepillarte y mantener a los gérmenes lejos? ¡Saca tu cepillo bailador y recuerda bailar con él todas las noches y las mañanas! ¡Que tengan un día maravilloso lleno de alegría, risas y aprendizaje! ¡Hasta pronto! ¡No permitas el abuso! ¡Ja, ja, ja! ¡Niños, terminen su tarea! ¡Luego iremos a jugar al jardín! ¡Tengo un arenero nuevo para ustedes! ¡Ya terminé, Bob! ¡Jum! ¡Yo era la mía más tarde! ¡Ah, Johnny! ¡Ni, recuerda que prometiste a tu mamá que harías la tarea de matemáticas antes de jugar! ¡Jack, terminaste ya tu lectura! ¡Ah! ¡No! ¡Creo que no iré a la escuela mañana! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Adoras tu clase de inglés, de manualidades y el club de exploradores! ¡Ah! 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 No lo sé, Bob. Ha estado callado estos días. Pero uno de sus compañeros me dijo que está molestando a Jack en la escuela. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién lo hace? ¡Grath es un grandulón! ¡Y Jack no quiere decirle a nadie porque le dirán que es cobarde! ¡Grath es un niño muy malo! ¡Todo mundo le tiene miedo! ¡¿Qué podemos hacer, Bob?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me ocurre algo! ¡Acérquense todos! ¡Cuando estén en la escuela van a... ¡Woo! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! 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 ¡Ay, pequeño Jack! ¡Dame esa lonchera tuya ahora! ¡Ah! 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 Oye, Brad, debes saber que Jack es nuestro mejor amigo. No permitiremos que seas cruel con él nunca más. Está bien. Brad no me está molestando. Ay, Jack. Brad molesta a muchos chicos de la escuela. Si no le dices a alguien, hará lo mismo con otros chicos de la escuela. Está bien. Estamos contigo, Jack. No debes sentirte avergonzado, temeroso jamás. Hola, niños. Vine a hablar con el director y pensé en venir a ver si todo está bien. Ay, Brad, quiero hablar contigo en mi oficina. Jack, no es correcto que te estén molestando. Debiste decirme a mí, a papá o a tu maestra. Pero está bien. Bob me lo dijo y vine a reunirme con el director. Brad no volverá a molestarte más. Gracias, mamá. Gracias, Nara. Mary, Molly, Johnny. Dale las gracias a Bob. Él nos dijo que deberíamos cuidarte para que tú no estuvieras solo en la escuela. Y que debíamos decirle a un adulto en quien confiáramos. Así es. Molestar a otros es malo y no debemos ignorarlo. Por fin nos vamos a casa. Gracias, Bob. Brad me dijo que lo lamenta y prometió nunca volver a molestarme. ¿Ahora te gusta la escuela? ¡Oh, claro! ¡Me encanta la escuela! ¡Eso es fantástico! Ahora terminemos pronto la tarea. Tengo un nuevo arenero que está esperándonos. ¡Sí! Deletrear no está mal, pero espero con ansia las pruebas de ciencia. Si alguien te molesta o ves que molestan a otros, recuerda, ve con tus amigos y diles que estén a tu lado. Para eso son los amigos. Y siempre cuéntaselo a un adulto, a tus padres, tus maestros o al consejero estudiantil. Ellos sabrán qué hacer. Molestar es cruel y debemos ayudar a detenerlo. Que tengas un día maravilloso, lleno de alegría, risas y aprendizaje. ¡Hasta pronto!